El sacerdote Mario Bañol, párroco de la Iglesia Divino Niño, nos explica que al instaurar en el día de hoy la cruz de la ceniza, hoy es miércoles de ceniza, ¿cuál es la expresión que se da y cuál es esa explicación, padre Mario Bañol? Bueno, la expresión es un signo que nos invita a encontrarnos con Dios, pero también a reflexionar y a cambiar, decimos conviértete y cree en el Evangelio, o algunos dicen, recuerda que de polvo eres y en polvo te convertirás, hay que saber que la ceniza está elaborada de los ramos que año pasado se hicieron bendecir el domingo de ramos en la Semana Santa, pero me invita precisamente al cambio, a la renovación, a convertirme del hombre viejo al hombre nuevo sin duda. Hoy es el inicio de la cuaresma. Son 40 días que iniciamos hoy y van hasta el trigo pascual allá en la Semana Santa, esta Semana Santa será en la primera semana del mes de abril.